Gracias a ti. Ustedes hoy vienen a pedir bautismo para esta niña. Se deben darse cuenta de la obligación que contraen, que van a educar a esta niña, para que ella guarde sus mandamientos, ame a Dios, ame a sus prójimos como Cristo nos ha tenido. Ustedes, papás y padres, no hacen la obligación. Yo como responsable de la iglesia, la marco con la señal de la cruz. Después de mí hacen lo mismo en la frente de mi familia, papás y padres. Envocamos la misericordia de Dios en favor de esta niña que va a recibir la gracia del bautizo, y a sus papás y padres, y decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que por el bautizo que de modo tan admirable nos haces participar del misterio de tu muerte y resurrección, de toda la vida a esta niña le incorpores a tu santa iglesia. Te rogamos, Señor. Que por el bautizo y la confirmación la haga discípula prima y testigo de tu avance. Te rogamos, Señor. Que después de una vida santa la lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, Señor. Que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, Señor. Que conserve siempre en tu amor a su familia. Te rogamos, Señor. Invocamos la presencia de los santos y decimos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno que enviaste el Hijo al mundo para que nos brindara el dominio de Satanás en el Espíritu y en el Espíritu. Una vez arrancado de las uniendas, me llevara el reino al mirar de tu luz que tenemos por esta vida. Que el libre ya del pecado original, a mí que el Espíritu y Santo, sea teniente de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca. Yo te unjo con este odio de salvación en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor. Que vive y reina por los siglos. Amén. Amén. Amén.